A uno le di confianza, me enamoró y en su juego caí El segundo vino con lo mismo, él me mintió, yo también le mentí Por eso es que soy caputa y gracias a ese puto fue que yo aprendí Maldito el hombre que confío en una mujer y que confía en mí Uno conmigo jugó y ahora con todo yo juego En mi corazón si hay amor solo que no lo demuestro Uno conmigo jugó y ahora con todo yo juego En mi corazón si hay amor pero yo no lo demuestro